Estas viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fitness en Casa Hoy vamos a hablar acerca del Core Y vamos a realizar una práctica de yoga Usando la filosofía del yoga Para fortalecer lo que es el Core Bueno, para que se entienda un poco más fácil De la importancia de trabajar el Core En yoga sobre todo Traigo acá este esqueleto Que la idea es entender un poco De por qué es importante tener la zona del Core fortalecida Vamos, para comenzar quiero aclarar Qué es el Core, no tiene nada que ver con el corazón Está asociado con el núcleo de nuestro cuerpo La palabra Core se traduce como núcleo o centro Y en nuestro cuerpo el centro está ubicado en esta zona Espero que se entienda Si nosotros observamos el esqueleto del cuerpo humano El sistema esqueleto Nos podemos percatar de que tenemos, claro, huesos en nuestro cráneo Los brazos, el pecho, caderas, piernas Pero en la zona del núcleo no tenemos huesos Y una de las razones también por las que nos duele la espalda Y que se asocia la mala postura Es por tener la musculatura de esta zona Bueno, no tengo acá una imagen del sistema muscular Pero quiero que se entienda que acá en esta zona Al no tener huesos es muy importante fortalecer la musculatura ¿Qué musculatura es la que forma parte del Core? Es la musculatura de la zona pélvica De acá de las caderas De la zona lumbar Que sería acá de nuestra espalda De nuestro abdomen, que es como lo más conocido El diafragma, que es parte del sistema respiratorio Que al trabajar Core Compre una función muy importante Porque se activa a través de la respiración Y del suelo pélvico, creo que ya lo dije Bueno, es como un globo que engloba esta zona Y hoy vamos a usar la filosofía del yoga Postura del yoga Solamente para centrarnos en fortalecer el núcleo Una de las razones por tener la zona abdominal O el centro de nuestro cuerpo fuerte y sano Debería trascender el tema estético Es obvio, todos queremos vernos bien Pero más allá de vernos bien para una foto O para usar un bikini O por un tema más estético La motivación para fortalecer la zona central O núcleo de nuestro cuerpo Debería ser conscientemente para tener Una calidad de vida sana ¿Ya? Porque si yo no tengo esta zona Tonificada Me voy a exponer a lesiones Me voy a exponer a tener una mala postura Y que esto a futuro Me lleve a otro tipo de enfermedades Ya sea enfermedades de la zona lumbar Entre otras Hoy vamos a realizar una práctica De yoga Para fortalecer Y nos vamos a enfocar en este núcleo ¿Ya? Así que los invito a prepararse Para realizar la práctica Y esto lo llevas luego a un sartén ¿Ya? Caliente Ojalá con fuego alto Y un sartén que sea adecuado Idealmente un sartén de teflón ¿Ya? O de cerámica En el cual no se nos vaya a pegar Nuestro panqueque ¡Qué rico! Ahora le echamos un chorrito de aceite Esto va a depender del sartén Hay algunos que ni siquiera necesitan Que le agreguemos aceite Y luego una vez que tú Ya sientas que está caliente el sartén Agregas la preparación Ya no con el sartén frío Que lo ideal es que Se empiece a Cocer al tiro Aquí es súper fácil Tenemos que esperar solamente Aproximadamente entre Tres a cinco minutos por lado Lo damos vuelta Y listo Es súper súper sencillo Pero hay que esperar que Se arme primero la costrita de abajo Porque si no se puede desarmar El primero es que se demora un poquito más Porque claramente se está calentando el sartén Pero una vez que ya está caliente Los demás Dos minutos por lado Y listo Entonces vamos a utilizar Topping Por ejemplo como yogur Y mira que fácil Solamente lo echas encima Para decorar Luego de eso Vamos a echar un poco de fruta Que fruta puede ser la que tú tengas en casa En este caso aquí tenemos Arándanos Que son exquisitos Porque además son ricos en antioxidantes Tienen un montón de vitaminas De minerales Así que si tú tienes algún otro berries Como frutilla Frambuesa El que tú quieras El que a ti te guste ¿Ya? Y acá además Le vamos a colocar un poco de frutos secos En este caso tenemos almendra Y tenemos goji Y también maní Y ¿Cómo se llama esto? Semillas de calabaza Semillas de calabaza Exacto ¿Por qué estos ingredientes? ¿Por qué no le aplicamos manjar? Por ejemplo Bueno Una mermelada alta en azúcar ¿Por qué no nos recomienda esos ingredientes? Bueno Lo ideal es que Es que la preparación sea Lo más saludable posible Por lo tanto Que tenga un bajo aporte de azúcar Un bajo aporte de grasa Y de calorías ¿Ya? Así que Me encanta Aquí que podemos encontrar Podemos encontrar muchas vitaminas Minerales Fibra Podemos encontrar también incluso Aceites saludables En los frutos secos Y las semillas Así que Es un desayuno Por ejemplo Muy completo Lleno de nutrientes De macro y micronutrientes Por lo tanto Yo lo recomiendo 100% Tanto para niños Como para adultos Así que Al que le den ganas de comer Este tipo de preparaciones Que lo hagan Este espacio Es presentado por Carum Life Soluciones 100% naturales Visítanos en www.carumlife.cl Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente Entre 1 Norte y 1 Sur En la ciudad de Talca